Música ¿Cuáles han sido sus bases para presentarse al cargo de decano de la facultad? Y su idea y sus proyectos de cara a esta nueva etapa. Pues, hombre, lo que me ha empujado a presentarme a decano en esta facultad ha sido que yo estoy convencido de que cuando uno siente que las cosas deben hacerse pues a veces hay que dar un paso adelante. Y porque la experiencia que tengo en este centro, de muchos años de pertenecer al centro y la experiencia, digamos, de gestión que he podido obtener trabajando con el decano saliente pues me hacían creer que podía, estaba preparado para hacerlo. Y además algunos profesores, bastantes profesores de aquí me han empujado a ello y ya digo, sobre todo fundamentalmente porque pienso que uno debe dar un paso adelante cuando cree que las cosas deben hacerse y no decir pues que se hagan, sino hagámoslas. ¿Cuál es la idea de facultad que tiene? Esa es una pregunta muy amplia y no sé si habría tiempo para contestarla en esta breve entrevista pero yo creo que tenemos muchas cosas o algunas cosas que funcionan bastante bien esas en principio, ninguno, nadie de este centro piensa que deban cambiarse fundamentalmente nuestros títulos propios, nuestro sistema de formación continua no requieren quizá más que pequeños retoques pero en cambio nuestro sistema de grado, nuestra enseñanza de grado pues necesita que le demos un cambio para adaptarle fundamentalmente la atención a los pacientes a la situación real actual el marco que nos da el plan de estudios hace que los alumnos aprendan razonablemente bien lo que tienen que aprender pero para el paciente no es un sistema que funcione bien y eso genera muchas tensiones que deben eliminarse pues, aquí vamos a comenzar todos los últimos días vamos a irnos a la izquierda y vamos a irnos a la izquierda vamos a irnos a la izquierda en la nuestra tem influenciación real vamos a irnos aays Butch tanto no hay puntupeños vamos a irnoslo Gracias.